Siento que ahora vivo con una ilusión, aunque no hago caso al corazón Lloro de alegría, ¿qué puedo decir? Si esa noche era para mí Siento que la vida va corriendo muy deprisa, que los sueños no se cumplen por una ilegalidad Quiero que esta noche aflojes los cinturones, que te quites la camisa y eches a volar Ay, 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 que tiene tu beso, que es besarte y no tiembla a mí el cuerpo Ay, 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 que tendrá tu boca, que es rosarte y se me va la olla Lo de anoche sí que estuvo bien, pero esta noche yo quiero volver Me quedé con ganas de saber, si te alegraste de volverme a ver Son casi las doce, me monto en mi coche y te espero en la puerta de atrás Te montas con prisa, nos entra la risa y echas el asiento pa' atrás Me miras con miedo, soltándote el pelo y apagas tu celular Y si me acerco a tu boca, te pones muy roja y la música vuelve a sonar Ay, 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 que tiene tu beso, que es besarte y no tiembla a mí el cuerpo Ay, 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 que tendrá tu boca, que es rosarte y se me va la olla Llevo cuatro días sin saber de ti Llevo un par de noches sin dormir No quiero que nadie me diga qué hacer Porque yo quiero equivocarme contigo otra vez Y vuelvo a aquel lugar, al sitio que te conocí Te busco entre la gente, te veo sonreír Me acerco y me susurras, al fin estás aquí Nos vamos pa'l coche, te quito la ropa y la música vuelve a sonar Ay, 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 que tiene tu beso, que es besarte y me tiembla a mí el cuerpo Ay, 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 que es besarte y se me va la olla Ay, 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 que tiene tu beso, que es besarte y me tiembla a mí el cuerpo Ay, 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 que es besarte y se me va la olla Ay, 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 que es lo que tendrá tu beso, que es lo que tendrá tu boca Ay, 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 ay